¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo de Soy Sevilla, aquí en 101 Televisión. Espero que estén pasando una tardecita buena, sobre todo porque es la del viernes, previo al fin de semana, un fin de semana intenso, María Mena. Muy buenas tardes. Qué rara te encuentro en este lado de la mesa. Es que nos han dejado ir solitos y digo, me voy a poner un poquito la aceta. Todo el mundo se ha ido de puente. ¿Verdad? La gente está esperando la magia de eso. ¿Qué digo yo? Con la cara que tengo yo y de matriana. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver, vemos, esto normalmente, me aparto, es hacer lo que tengo que hacer al revés, que yo lo veo al revés. Soy Sevilla. Está acotando, ¿eh? Por Dios. Yo como hombre del tiempo no tendría precio. Bueno, soy Sevilla. Pues a la de una... Por cierto, Dani, ¿está todo controlado ahí? ¿Todo bien en ese lado? Todo bien, todo bien. ¿Todo en orden? Sí, sí. ¿Te vienes a Triana también? Vámonos, a Triana, ¿no? Porque esta mañana, desde luego, ha sido un despliego y nos hemos ido. Así que a la de 3, 2, 1, soy Sevilla, ¿es? Soy Triana. Queda bonito, ¿eh? Queda estupendo. Ay, qué bien. Bueno, ya somos Triana. Bueno, Triana, Triana, y te iba a decir, semos siempre. Lo semos siempre. Eso es lo que decía mi madre. Bueno, pues nada, estamos en Triana. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hoy arranca la vela de Santana, de San Joaquín y Santana. Hay que decirlo que siempre nos olvidamos del correo de Joaquín. ¿Quién es Joaquín ahora? Joaquín y Ana, ¿no? No. ¿Cómo que no? Es de Santiago y Santa Ana. La vela de San Joaquín. San Joaquín estará en su... ¿Y Joaquín cuándo es? Joaquín otro día. ¿No es Joaquín y Ana? Estará en otro barrio. Estará en los remedios. El santo es Santa Ana y San Joaquín. Es toda la vida de Dios. ¿Quién es el marido? Pero en Sevilla somos... Es diferente. Pero entonces aquí no hay marido de Santa Ana. No hay marido. El marido es para otro lado. Santiago y Santa Ana. Santiago es el 25. Que quiera Joaquín y punto. Porque se llama Joaquín y Ana. El santo es San Joaquín. ¿Ya te puedes poner tú en cruz, Rafael? Llama al arzobispo, por favor. Llama al arzobispo, Dani. Llama al arzobispo. Y que venga que nos lo solucione. Porque es que este señor nos tiene que decir San Joaquín. Bueno, Santiago el 25 de julio. Bueno, pues Santiago. Ya ha puesto San Jaime. ¿Por qué sale el 25 de julio y la vela cae justo en esa época? ¿Te la has dado tú a pensar? Pues yo no tengo ni idea. Pues Santiago. Te ha dado lo que empieza por San. Que bueno, que eso lo he dicho. Que ahora sigue en serio. Que empieza esta vela. Una vela, bueno, por supuesto, como siempre importante. Sobre todo porque ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y que bueno, vamos a hablar de ella. Vamos a estar con todo lo que suceda durante los próximos días. Y que hasta el miércoles día 26, en cualquier caso, que se pondrá punto y final. Pero quien está allí, María, es... ¿Me va a decir Ana o Santiago? Te va a decir Joaquina. Joaquina. Estaba, está Laura. Laura Gómez, no sé si está, yo creo que está como mínimo en el Puente Triana. Si no está en el Puente Triana, no está mujer en nadie. Laurita, ¿dónde andas tú a esta hora de la tarde? A pocas horas del pistoletazo del comienzo de la vela de Santana. Ya vemos el Puente Triana lleno de las luces que van a ambientar esta vela tan importante para los sevillanos, para los trianeros y para todo cualquiera que la visite. A pocas horas, ya que empiece el pregón, ya vamos viendo la calle Betis que se va ambientando con esas casetas y ya ultimando los detalles para que todo quien venga disfrute. Y nos encontramos con Alberto, uno de los voluntariados tesoreros de la hermandad de la Divina Pastora. Cuéntame un poquito cuánto tiempo llevas montando la caseta de la vela. Bueno, pues en concreto, lo que es el montaje llevamos un par de días. Hoy estamos todavía con las últimas puntadas y todo esto, pero bueno, de experiencia nos avalan bastantes años. Somos la caseta de hermandad de voluntarios que lleva más tiempo en la vela y, bueno, lo muestra la posición que tenemos en la caseta. Somos la número cuatro y es la primera hermandad que te encuentras cuando pasas por el Alto Zano. O sea, eso es el sacar de lo que viene siendo. Empiezas ya a entrar en la calle Betis, la primera caseta de la hermandad que te encuentras. ¿Es la vuestra? Eso es, la Divina Pastora. ¿Y cuánto tiempo ha llevado montar este año la caseta? Pues mira, este año llevamos dedicados unas 14 horas los dos días que hemos estado y hoy llevamos desde las nueve de la mañana, pues ya con los últimos detalles, cuidando también mucho la calidad del producto que estamos sirviendo en la caseta y para que todo salga perfecto. Alberto, ¿qué te parece si vamos un momentillo a la caseta y me enseñas cómo has decorado? Porque yo, en vez de preguntarte, prefiero que me lo enseñes, la decoración de la caseta. Perfecto, vamos y te muestro la caseta cómo está. Venga, Rafa, pongamos un momentillo y vamos a seguir viendo el ambiente de estas casetas y cómo se va preparando la vela de Santana. Bueno, pues nada, pues ella con su bolso colgado ahí, ya preparada, ella haciendo amigos como siempre. Señora, ¿puede usted leer aquí el primer párrafo, si no le importa? Vamos a ver, cada 26 de julio la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Joaquín y Santana. A mí me parece genial esto. No hay más, no hay más, visto para sentencia. Gracias, señor alfabispo, por el mensaje, por el aclaratorio. Ya puede ser el 26 de julio lo que quiera el Papa y lo que quiera la Iglesia, pero en Sevilla la vela es de Santiago y Santa Ana. No me dejes de Santiago fuera, hombre, por favor. Nada, que tiene que ganar. Pues ya está, pues muchas gracias por su atención, de verdad, al señor alfabispo ha sido un placer y gracias por ese mensajito y por esa aclaración. Es de eso de Wikipedia, ¿no? No, no, Wikipedia, no, se llama Wikipedia, es monseño. Vamos, el lío que nos va a dar el pregón de la vela de Santiago y Santa Ana, barra San Joaquín, y no vamos a hacer nada. Ahora no puedo, ¿cómo hablo yo ahora en serio? Pues hablo en serio. ¿Qué es lo que ocurre o qué ha ocurrido por Sevilla en este día 26? ¿Día 26? ¿Día 21? Bueno, ya estoy ya liado, ¿eh? A mí Triana me sienta, pero vamos, nada más que bien. Y mira, ¿qué te va a sentar esta noche? Ya lo verás, ya lo verás, lo verás, ¿qué te va a sentar? Que se estrena, la vela de Santiago y Santa Ana. Exacto. Y por la puerta delante. Bueno, le estreno delante de él de esto, yo he vivido, ya no he cantado vela, desde luego. Lo que pasa, mira, debo decirte una cosa, la he vivido siempre desde el río, en el río metido. ¿Dentro? Remando. Ah, que hacía tú en el río. Remar. Que más de uno termina, también te digo. Bueno, yo empiezo, yo empiezo. Bueno, vamos a reestructurar un poquito, Sevilla, 21 de julio, este viernes, último día de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 23 de julio, que se celebran este domingo. Y bueno, pues hoy es el cierre, esa fiesta de cierre de campaña para todas las formaciones políticas, para todos los partidos políticos. Y Sevilla ha estado también en el punto de mira, porque tanto Juan Bravo como la ministra aún de Hacienda, María Jesús Montero, han estado en la ciudad, han recorrido diferentes zonas de la ciudad y han seguido pidiendo ese voto para el 23 de julio, algo que se puede hacer solo hasta hoy. Hoy, a partir de las 12 de la noche, se cierra la campaña electoral, mañana será la jornada de reflexión que todos conocemos y a partir de ahí no se podrá volver a pedir el voto. La vela de Santiago se me ha adelantado, al lado de las elecciones me está diciendo a mí mi cuerpo, deja las elecciones María, vete a la vela. Vete a la vela y ya está. Hay que hablar un poquito, hay que hablar un poquito de... Y cambiamos el paso, ¿no? Claro que sí. Hay que hablar un poquito también porque además en Sevilla se ha puesto todo en marcha para hacer el dispositivo de las elecciones. Aquí estamos viendo pues como en la Plaza de España ha tenido lugar una rueda de prensa con la subdelegada en funciones del gobierno de España en Sevilla, Isabel Mayo, que ha dado todas las claves de lo que será la jornada electoral en la ciudad y en toda la provincia. 78.688 electores que habrá nuevos, que acaban de cumplir esos 18 años y también pues la Junta Electoral ha reclamado 11 candidaturas al Congreso y 10 al Senado. Habrá 690 colegios electorales, 9 juntas electorales de zona en los 106 municipios de toda la provincia. 2.588 serán las mesas electorales que habrá en todos estos colegios a lo largo de toda la jornada. Una jornada que además se espera calurosa y que ya han asegurado desde todos los ayuntamientos, también desde la Junta de Andalucía y por supuesto desde el gobierno central, que habrá, bueno, pues formas para refrigerar el interior de los colegios electorales para que todo vaya según lo previsto y que esta fiesta de la democracia pues se desarrolle de la mejor forma posible. Tenemos que hablar también un poco de política municipal porque el alcalde de la ciudad ha estado visitando la zona de Pío 12, la zona de la Cruz Roja para hablar, bueno, pues de esos problemas que parece que los vecinos y vecinas y también los comerciantes han trasladado al alcalde y al equipo de gobierno, a este nuevo equipo de gobierno, como sabrán y si no sabrán se lo cuento, si no saben se lo cuento, se lo cuento yo, se lo recuerdo, que hace unos meses terminaba la reurbanización completa de toda esta zona, algo que fue un proyecto del anterior equipo de gobierno, el equipo socialista del gobierno anterior y que, bueno, pues se terminaba, como le decimos, hace algunos meses y ahora el alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sán, ha estado en esta zona para hablar con los vecinos que aseguran que hay bastantes problemas por la peatonalización de algunas zonas como la avenida de la Cruz Roja. A pesar de ello, el Partido Socialista ha replicado y en respuesta, en una nota de prensa, ha dicho que asegura que el proyecto ha mejorado la zona. Así que, como decimos, un poco de política también municipal, ahí estamos viendo esos momentos en el equipo de gobierno y la delegación ha querido visitar la zona de la Cruz Roja de Pío XII para hablar con vecinos y con comerciantes para ver hasta qué punto puede estar empeorando o mejorando toda la reurbanización. Y no quiero tampoco terminar sin hablar del Día de la Virgen, porque si hay otro día importante en nuestra ciudad es el 15 de agosto, día en el que la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad y patrona de la archidiócesis, sale a las calles de la ciudad y cada año, durante este mes de julio, el Consejo de Hermandad de Jicofradías enseña, pone, presenta este cartel que vamos a ver en unos instantes en sus pantallas. Ahí estamos viendo ese interior del Consejo de Hermandad de Jicofradías, donde se ha podido presentar este cartel de la Virgen 2023, en el que la Virgen de los Reyes vuelve a ser la protagonista y en este caso está entronada en el sinpecado de una hermandad que también, bueno, pues parece un poco olvidada, pero siempre está muy presente, la hermandad de San Roque y también vuelve a ser una fotografía de Daniel Salvador Almeida González. Ahí estamos viendo ese sinpecado de la hermandad de San Roque y en el centro, por supuesto, nuestra queridísima Virgen de los Reyes, que dentro de muy poquito, menos de un mes, la tendremos por las calles de la ciudad. Bueno, pues son algunas de las noticias importantes que han pasado en este día, en este viernes 21 de julio, amén de esa inauguración y de ese arranque de la vela de Santana que tendrá lugar, nada, en apenas un ratito. Bueno, por cierto, hablando de la vela, nos vamos a ir a hablar con uno que también se estrena, entre comillas, sí en el gobierno municipal actual, pero desde luego que ya estuvo antes como director también de distrito, él, por lo tanto, conoce muy bien, es un trianero de pro y que es el actual delegado de fiestas mayores en el Ayuntamiento de Sevilla y que esta mañana, como decimos los equipos de 101 Televisión, nos hemos repartido y hemos ido buscando a los protagonistas importantes y uno de ellos, lógicamente, es él. Él es Manuel Ález y nos ha contado esto esta mañana. Manuel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ilusionado. Me hacía ilusión verte en Triana, pero bueno, ya nos veremos luego, ¿eh? Sí, 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 de vez en cuando hay que cruzar el puente. Exacto. Bueno, ahora mismo estás aquí más tiempo que allí casi, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Yo tengo mi despacho en Triana, esa fue mi primera decisión, mi despacho en Granca y San Cinto. Como director de Triana, bueno, de volver otra vez a ese puesto, ¿no? Que ya disfrutaste hace algunos años. Bueno, fui director, ahora soy pendiente alcalde de Triana, que es un honor inmenso, claro. Y de los remedios también, ¿no? De Triana, de los remedios y de fiestas mayores. Exacto. Bueno, estamos a horas de arrancar esta vela, no solamente que personalmente sea muy significativa, sino profesionalmente también, porque, como decimos, la puesta de largo, ¿no? De tu puesto, ¿cómo te sientes, Manuel? Bueno, pues la verdad es que me siento con la sensación de que, efectivamente, es mi quinta vela, como llevando el timón de la nave del distrito de Triana, pero con unas ilusiones renovadas tremendas. La verdad es que el barrio está expectante, volcado, es nuestra puesta en escena como ayuntamiento. Y, bueno, aunque efectivamente, en un mes prácticamente ha habido que montar la vela, pero, bueno, con muchas ganas ya está todo el operativo montado, los servicios públicos funcionando, las casetas prácticamente montadas y, bueno, lo único que hace falta ya es empezar. Empezar a que haya gente, ¿no?, que estemos ahí ya en escena. Bueno, hablamos que hoy tendrá lugar ya el pregón, es decir, que realmente se abre oficialmente. Hablamos un poquito de cómo va a ser estos días, Manuel, como, aparte del pregón, bueno, del concierto también de la banda, colaboraciones que van a haber, ¿no? Sí, bueno, la principal novedad que tiene la vela de Santana de este año es que el acto del pregón, que era un acto, entendemos, que excesivamente largo, que consistía en el concierto de la Banda Sinfónica Municipal, el pregón y luego la entrega de los galardones, la hemos dividido en dos. De manera que hoy lo que vamos a poder disfrutar a partir de las 10 de la noche, que es una hora más fresquita para esta época del año, pues vamos a disfrutar, como era tradicional, siempre ha sido tradicional, el inicio con un gran concierto de la Banda Sinfónica Municipal con temas de triana, abriendo Triana de Albéniz, que queremos que sea como el himno del barrio, y además con una colaboración especial de Falete, que para nosotros también es una persona muy vinculada al barrio de siempre. Y luego tendremos el pregón, que estamos expectantes, ¿no?, de escuchar a Carlos Ruiz, a Carlos de Cantores, de Ispali, trianero de cuna, una persona muy querida, y bueno, tendremos luego la entrega de galardones, será el día de Santana, porque entendemos que el día de Santana le faltaba algo de peso, aparte de, por supuesto, la función principal en la parroquia de Señal Santana, que es el epicentro de la fiesta, pero que con posterioridad los galardonados tuvieran su momento, ¿no?, que no fuera simplemente el final del pregón o el final del concierto, sino que tuvieran su momento. Entonces, allí en el Altozano, los galardonados, pues van a recibir, de manos del alcalde y del resto de grupos políticos, van a recibir sus galardones de trianero de honor, trianero del año, trianero adoptivo, institución, honorífico. Es una idea muy buena, sobre todo, porque quizás es verdad que cuando asistes a eso se hacía un poco y perdían protagonismo, siendo parte tan importante, ¿verdad?, en esta fiesta. Bueno, San Joaquín y Santana, ¿no?, que también tendrá su... Santiago, perdón, Santiago también tendrá su centro el día antes, justo, ¿no?, el día 25, ¿no?, es decir, que también se tiene en cuenta todo esto, ¿no? Sí, sí, en Triana es curioso, porque es la vela de Santana, oficialmente Santiago y Santana, pero Santiago siempre es como... coincide con la festividad, con lo que era siempre la festividad de Santiago, pero realmente no tiene ningún protagonismo. Lo que sí es verdad, y me alegro que me recuerdes eso, porque es muy bonito, desde hace ya bastantes años, en la parroquia de Santana se celebran los gozos de Santana. Entonces la banda de Santísimo Cristo de las Tres Caídas, arriba en las cubiertas, pues toca las nanas de señas Santana y se enciende con luminaria la torre de Santana y luego se hace una salutación a la Virgen y a la Santa, perdón, a la Santa, al conjunto, ¿no?, de la Santa y la Virgen, con un beso a mano y es un momento muy emotivo, la verdad, cada vez más. Y nosotros vamos a apostar porque la parroquia sea el epicentro de la fiesta, claro. Sí, de hecho, cuando lo has visto, te sorprende que pase eso, que la gente luego, que pasaba un poquito casi sin saberlo, la gente. Poco a poco, poco a poco se ha ido corriendo la voz, la verdad es que, bueno, lleva décadas, ¿eh? Esto, en los últimos años ya hemos visto cómo la plaza, la plazuela de Santana, el entorno de Bernardo Guerra, de la calle Parroco Eugenio, la verdad es que aquello se llena de gente, hay una gran expectación, aparte de la expectación que ya genera de por sí la velada, ¿no? Bueno, la velada que, por cierto, que ha evolucionado mucho también, no tiene nada que ver la de hace algunos años ya, bastantes años, ¿no?, cómo ha ido evolucionando, se ha consolidado, ¿verdad?, con una fiesta en tamaño casi, casi, ¿no?, también de afluencia, me refiero, de participación, pues como si fuese un trocito de la feria de Sevilla, ¿no?, se ha ido consiguiendo, ¿no?, al final esto, ¿no? Claro, a ver, la velada de Santana, como sabéis, es la fiesta más antigua de la ciudad, por origen, porque surge con la creación de la propia parroquia y cómo los vecinos velaban a la santa, de ahí su nombre, es fiesta mayor de Sevilla, es fiesta de interés turístico de Andalucía y una cosa que a mí siempre me gusta decir, y es que es la fiesta del río, que siempre digo que la feria de Sevilla es la feria de Sevilla, obviamente, pero las traseras de la feria de Sevilla casi que las escondemos, sin embargo, las traseras de la velada de Santana son las traseras más bonitas del mundo, porque es que tú te asomas a la trasera de una caseta de la velada y lo que ves es la giralda, el puente triana y ves la ciudad, ¿no?, y te puedes tomar una cerveza con la familia, con los amigos, disfrutando de, como decía en su canción, que delante la nombramos, Isabel Fallo, el fresquito del río, siempre al lado mío, pues ese fresquito del río lo pueden disfrutar todos los sevillanos y todos los trianeros, por supuesto, en una caseta en la velada. ¿Se piensa en algún momento ampliar la zona de, porque Calle Betis, lógicamente, por el espacio natural que tiene, es el espacio que hay, pero ¿tiene pensado en algún momento si se puede ampliar, si puede crecer hacia algún lado? Bueno, de hecho, con la ordenanza municipal se amplió, se amplió el número de casetas y, de hecho, no hay un número máximo de casetas, las casetas han ido creciendo a lo largo de la Calle Betis, todavía queda tramo, pero sí es verdad que las últimas casetas ya se van quedando un poco más vacías, pero, por el contrario, también es verdad que se dotan de más contenido familiar. Las casetas del principio son más casetas de gente joven, que a medida que va avanzando la velada, a las horas de la velada, pues se convierte en un lugar de encuentro de gente joven y a medida que vas avanzando hacia Plaza de Cuba, ves un ambiente cada vez más familiar. Y, bueno, lo del Paseo de la O nosotros no lo contemplamos, no lo contemplamos, sí es verdad que en el Paseo de la O se hacen actividades, se hacen actividades, porque el concurso de pesca se hace allí, se hace allí el concurso de tiradores de cerveza, que este año, como novedad, también ha pasado a la noche, lleva ya muchísimos años organizándose... El tabernero, ¿no?, que se ha dado también el premio. Claro, se da el premio al tabernero del año y, bueno, lo organiza Cruz Campos hace ya muchos años y, bueno, lo hemos hecho este año por la noche porque entendemos que las altas temperaturas también desincentivan en el que se participe en una fiesta tan bonita. Bueno, este año coincide con elecciones también, ¿no?, desde que tenemos un día completo el domingo, que suele ser un día muy tradicional también de... Sí. ...de día, porque la gente, es verdad que se va mucha gente fuera, pero realmente en este fin de semana yo creo que la afluencia va a ser masiva, ¿no? Claro, para nosotros al revés, la coincidencia con las elecciones es una oportunidad también de que la gente venga de las playas, o sea que es realmente, bueno, una coincidencia que en algunos casos pues entorpece, obviamente, porque los servicios públicos, aunque están absolutamente garantizados, pero ha habido que hacer un esfuerzo muy importante y, bueno, pues sí, esperamos una gran afluencia de público porque además la oferta cultural, la oferta deportiva, la oferta de actuaciones es muy interesante, es muy interesante. Por supuesto va a estar el flamenco presente, en Triana y la velada Santana, el flamenco tiene que ser protagonista y tenemos una jornada, el día 25, espectacular de flamenco en la velada y, bueno, todos los días, ¿no? Todos los días habrá actuaciones de un alto nivel. Eso será en el escenario del Alto Zano, para quien quiera ir, quien lo está viendo, que seguro que van a pasear mucha gente. ¿Cómo hay que entender? Bueno, preguntarle a un trianero cómo hay que entender la velada de Santana, no sé si me va a contestar objetivamente, pero cómo es la velada, cómo se vive la velada de Santana. No como opuesto, ¿eh? Como persona, como Manolo Alés. Pues yo personalmente, que además soy trianero, hijo de trianero, nieto de trianero, por lo tanto no soy sospechoso de haber aterrizado ahora, pues para mí es como un reencuentro con la infancia, porque yo recuerdo cómo mi abuelo me llevaba a ver la cucaña de pequeño, o cómo paseaba con mis padres, íbamos a cenar a la velada, o veíamos las primeras actuaciones de flamenco que yo he visto en mi vida, fueron precisamente en la velada, ¿no? Había varios escenarios, y mi padre me llevaba, porque decía, al niño hay que meterle triana en vena, y quien me iba a decir a mí que iba a ser delegado de triana, y que iba a organizar la fiesta del barrio, ¿no? Es un día, son unos días muy emocionantes, para los que somos de triana son unos días muy emocionantes, yo invito a que todos los sevillanos se acerquen a disfrutar de esta fiesta, que a pesar de que haya podido tener una fama de fiesta que ha ido degradándose, todo lo contrario, es una fiesta que se ha ido cada vez convirtiendo en una fiesta más familiar, más auténtica y más mirando a sus raíces. Y organizada, porque realmente se ha ido organizando, por lo menos la experiencia personal que he tenido, conforme he ido viendo a lo largo de los años, he visto que la gente al final va a lo que va, es decir, que me refiero a que va a divertirse, que tiene otra forma, y si es cierto que a lo mejor, como hablamos antes, lo de la calle Betis, el hecho de que ya esté en funcionamiento, por ejemplo, Río Grande, que esté el Abad, que esa parte final de la calle Betis se ha puesto de esa manera tan en alza, yo creo que puede completarse, ¿no? Que es que la calle Betis de Plaza Coahuas al Altozano puede convertirse en un epicentro maravilloso de la ciudad, ¿no? Lo es, lo es, lo es. Y la verdad es que desde que se aprobó la ordenanza en el año 2012, se ha ido ordenando, como bien dicen. Y es una fiesta compleja, porque una fiesta, como decía, aparte de las casetas y de lo que eso significa, pues tiene actividades deportivas, la mayoría en el río. Ya hemos empezado con el acuatlón, que lo hemos recuperado después de tres años. Tenemos la prueba, que es hoy, una prueba de remo muy interesante, a la que invito también a que vayan a todos los sevillanos, porque es una prueba nocturna de remo, de remo no suele verse y es una prueba muy interesante. Y luego tenemos campeonatos de fútbol femenino, de fútbol masculino, de fútbol siete, de pádel durante toda la jornada, campeonato de ajedrez, que todo esto se va celebrando durante toda la vela. Y aparte de eso, actividades culturales también, las propias actividades culturales de la parroquia, que son muy interesantes, y ahí animo a todos a que cojan el programa y lo busquen. Bueno, muchas actividades que realmente hacen de la vela una fiesta compleja, pero muy, como decías, cada vez más ordenada. Es importante, citaba, si me permite, lo del tema del río, porque además como remero, siempre se ha visto, desde el río se tiene una vista maravillosa hacia ambas orillas, y siempre me ha llamado la atención que realmente la gente de Sevilla, la gran parte no conozca esa Sevilla desde el río, que no ha vivido su río. Pero yo creo que es un elemento diferenciador, y que vienen delegaciones de toda parte del mundo para remar, por ejemplo, al río de Guadalquivir, y que nosotros cecemos. Sin embargo, Triana también tiene ambas orillas, donde entre el pad, el surf y todo esto, que realmente es algo que yo creo que, desde un estamento como el ayuntamiento, debería potenciar la vista de Sevilla desde el río. Sí, sí. Aparte, si os fijáis, cuando paseáis por el puente de Triana y veis la vela, la vela tiene pañoletas delanteras y traseras. Nosotros el año que viene, además, queremos hacer unas pañoletas traseras para que la visión desde la ciudad sea más bonita. Siempre se le ha achacado a Sevilla que vive de espaldas al río, pues la vela es una oportunidad de disfrutar y de vivir de cara al río durante seis días. Y es una oportunidad, desde luego, que nosotros vamos a potenciar. El año que viene vamos a recuperar más pruebas deportivas, vamos a recuperar la milla de Triana, que estaba dentro del ciclo oficial de atletismo español. Y también pruebas en el río, muchas más, mucho más deporte en el río. Sin olvidar que Triana se ha convertido en la gran parte de atracción turística de esta ciudad, porque realmente aquello ha crecido de una manera exponencial. San Jacinto se ha convertido en una calle Sierpes, en fin, que realmente eso lo habéis tenido que ver también, desde el propio distrito, cómo ha evolucionado. Sí, hay mucho margen de crecimiento. Hay mucho margen de crecimiento en la oferta turística de Triana y la vela de Santana, desde luego, como fiesta de interés turístico de Andalucía, que eso hay mucha gente que no lo sabe, pues va a ser parte de esa oferta que iremos desgranando poco a poco. Bueno, hay que irse corriendo, que tú ya te tienes que ir para la... Casi, casi, todavía está muy bien. Hablando de Triana se te va a hablar. Hablando de Triana se te va a hablar. Bueno, en el puesto bien, ¿no? Ya para ir terminando, ya saliéndose un poquito de la propia vela de Santana, en el puesto asentado, con muchos proyectos, porque tiene una de las áreas más importantes de esta ciudad, como es la de fiestas mayores, ¿no? Una responsabilidad inmensa, ¿no? Sí, una responsabilidad y un reto inmenso, ¿no? Porque, bueno, al margen de que las fiestas importantes de la ciudad estén en manos de mi área, pues se trata de darle una vuelta también a ciertas cosas. Pero realmente la fiesta mayor, la que ahora me quiero centrar, es en la vela de Santana, es en darle incluso más lustre. Y más lustre no es hacer muchas cosas nuevas que se harán, sino recuperar cosas que se han perdido y que los trianeros buscan y a veces no encuentran. Bueno, esa es la fortaleza, ¿no? El haberla vivido desde pequeñito, ¿no? Efectivamente. Que sabe lo que hay, ¿no? Efectivamente. La recuperaremos. Muy bien. Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Que haya mucha suerte. Feliz de la Santana, que es importante. Y, bueno, que iba a Triana, por supuesto. Que iba a Triana. Muchas gracias. Pues son, siendo alguna, unas palabras muy sentidas las que nos ha dado Manuel Alés. Manuel Alés, como lo conoce todo el mundo. Y que hoy tiene gran protagonismo en esa inauguración. María. Dime. Nos vamos a ir, que Laura también estaba por allí. La hemos dejado cruzando el puente de Triana. La pobre, qué calor. Nos vamos a ir desde que pasa un calor tremendo. Vamos a ir a ver por dónde está Laura. Ahora, yo entiendo que debe estar dentro de la caseta ya, ¿no? Alberto, ya en tu caseta, en la caseta de la hermandad de la Divina Pastora, cuéntame un poco, porque nos vemos rodeados de cuadros, de antigüedades que, la verdad, que destacan entre ellas. Cuéntame un poco de qué trata esta decoración. Bien, pues mira, desde hace unos años intentamos que nuestra caseta, pues bueno, sea un puntito más cercano, que sea más acogedora, ¿no? No sea simplemente una lona y tres barras así más feas. Queremos darle un poco de sabor. Entonces, nosotros el año pasado planteamos, oye, ¿nosotros dónde nos encontramos más a gusto, no? En las tabernas, en los bares de nuestro barrio. Y dijimos, bueno, ¿por qué no le damos ese toque, esa chispa diferente a nuestra caseta, que también es un atractivo extra que nosotros le echamos? Y bueno, pues se nos ocurrió darle este toque también con el tema de las cerámicas, que es muy típica de aquí del barrio. Y bueno, que menos que inmortalizar muchos momentos de aquellos años 90, cuando comenzamos con la caseta, como veis. Y bueno, recordar también, porque estamos aquí, ¿no?, con nuestra titular, somos de la hermandad, y también hacerle homenaje, como ya te he contado, a las cosas que a nosotros nos gustan. Tenemos ahí la placa conmemorativa de Pepe de Santana, ¿no?, nuestro Pepe, que se jubiló hace bastante poco, con su bar allí en la calle Pureza. Tenemos bastantes detallitos, como fotos de otros montajes. O sea, tenéis aquí una pared entera decorada de fotos que inmortalizan un momento, para vosotros entiendo que especial. Claro, claro. Como verás, puedes ver otras épocas también, que quedaron atrás de la velada, antiguas fotos de la cucaña, carteles de otros años, y bueno, cosas muy nuestras, cosas que llevamos nosotros a gala, y como ya te digo, para nosotros todo un orgullo, montarlas, aparte del sacrificio, pero bueno, nos renta mucho por la satisfacción personal que nos reporta también. Que sentís también orgulloso, y a la vez agradecido, una vez que lo montáis, lo veis y decís, qué bonito ha quedado. Sí, claro. Cuando tú tienes tu casa arregladita, te gusta tenerla bien para recoger a tus amigos, para que se sientan como en su casa. Y bueno, ese es un poco el fin que hemos intentado con esto. Si pasamos a la barra, de hecho, como te he dicho, podemos ver desde los típicos ajos, sifones antiguos, una pequeña decoración que recuerda al bar del Rinconcillo, que es muy famoso aquí en Sevilla, el ventilador del Bar Duque, de los que esparen por aquí lo recordarán. Y bueno, y nuestra mejor compañera de viaje, que es la caja registradora. Esa caja registradora es el único en ser que ha repetido desde la primera vela. Desde la primera vela lleva con vosotros. Efectivamente, desde la primera vela que montamos la caseta, viene con nosotros, y es nuestra mejor compañera de viaje, porque pasamos mucho, pero ella perdura aquí en la caseta. Y también puede ser una de las cosas que más destacan aquí en la caseta. O sea, os la querrán comprar un montón de veces. Sí, bueno, nos han ofrecido mucho dinero para lo que es, pero bueno, el cariño y los sentimientos no se pueden comprar. ¿De qué año puedes dotar esa caja? ¡Guau! Pues bueno, yo llevo la hermandad desde que tenía 14 años, y yo recuerdo la caja. O sea, es que no te sé decir ni cómo acabó aquí. No me recuerda lo que viene siendo el nacimiento de esa caja, pero esa caja empieza con vosotros. Sí, esto puede parecer un cuento americano, pero no, es que ya lleva tanto tiempo aquí, que es que la verdad que te voy a decir algo, te voy a mentir, como un bellazo. Nadie sabe de dónde salió, pero ahí está. Sí, sí, sí. Os voy a dejar aquí ya siguiendo, ultimando esos pequeños detalles para esta noche, y que lo paséis súper bien, que os lo disfrutéis, que os lo merecéis, y sobre todo en vuestra caseta de vuestra hermandad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Rafa, pues nosotros vamos a seguir dando una vuertecita por esta calle Betis a ver estos últimos detalles que faltan ya para la vela de Santana. Pues muchas gracias, Laura. En un ratito volvemos contigo para ir ya cerrando este tiempo, pero por supuesto en ese caminar que hemos ido, nos hemos ido también no solamente Laura y yo, sino que María Mena también hasta esta mañana en Triana. Pero antes de irnos y que nos cuentes qué has hecho tú en Triana, que se pueda contar, hoy es el Día Mundial de los Guaus. De los perros y las perras. De los perros y las perras, de todo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eso es el mejor kick-up que podemos hacer al soy Triana. Tú tienes perro así, ¿no? Hombre, por supuesto, mi perra. Tú tienes perra, ¿no? Mi perra, mi perra. Hubo había una canción, ¿no? Tú tienes perro ni nada. Ni nada, yo lo tengo. Mira, ahí está, ahí está. ¿Ahí era bebé todavía? Bueno, aquí... ¿Cómo se llama? Arwen. ¿Arwen? El nombre es la reina elfa del Señor de los Anillos. Ah, Dios, es que no. No me he perdido. Yo debo ser de los cinco o seis en el mundo que no he visto ni Titanic, ni la Guerra de las Galaxias, ni el Señor de los Anillos. Corta esto, vamos a despedirlo. No te merece vivir aquí. Mira, yo cuando veo una... Cuando veo tantas... Bueno, fíjate, bueno, porque aquí los protagonistas son... Bueno, en este caso, ellas. 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 ¿Cuánto tiempo tiene ya? Cinco añitos y medio. Cinco años y medio. Pero tiene cara de bebé todavía, pero... Sí, la verdad que sí. Es un bicho. Es un bichito, ¿no? Un bicho, un bicho. Bueno, pues yo tengo varios. ¿También tiene perro? Yo tengo varios perros por ahí repartidos, adoptados, ¿eh? Todos adoptados, ¿eh? A mí también, por supuesto. Vamos a verlos. Mira, vamos a poner un poquito para que vea, que ya te voy a enseñar también la carita. Mira. Él es Zen. ¿Ven? Zen, Zen, Zen. Momento Zen. Momento Zen. Campero donde los haya. ¿Y él es Zen o no es Zen? Él es Zen totalmente. Zen hay que estar para estar a su lado. Este se llama Capote. Ay, que me meo. Este es Capote, que es el más viajero de todos ellos. Me lo como. Se pone, bueno, ya lo ves, él ve una maleta y se pone encima. Así que ahí está Capote. Ella es Dana. Dana la agresiva, ¿no? Porque está ahí mordiendo. Está, pero porque es muy bebé, es muy chiquitita y entonces se queda dormida siempre así con la boca cogida aquí en la barbilla. Y ahí está Laifu y Capote. Porque ese es Capote viejito. Capote es mucho, ¿eh? Lo de Capote de Capote no me he enamorado. Me he enamorado de Capote. Capote es total, hombre. Capote es total. Bueno, pues nada, pues día mundial de los perros y que para quienes tengan, pues que lo disfruten, porque desde luego siempre es muy, muy, muy bonito. Yo creo que sé que es necesario, ¿no? Desde luego. El trato, los niños con cualquier animal y por supuesto que se adopten. Que hay muchos perros en las ferreras y desde luego nosotros abogamos a que sean adoptados y que tengan una familia. Desde luego que sí. Bueno, dicho esto, Guiño, nos vamos corriendo para Triana. Tú has estado esta mañana y además no has tomado la compañía tú tampoco, ¿eh? De la mejor forma posible. He estado acompañada de la mejor forma, el trianero de pro más grande que hay en toda la ciudad. Esteban Romera. Esteban, además. Amigo de esta casa, trianero de cuna y por supuesto pues uno de los miembros de la comisión de la vela de Santiago y Santana al que él, Santiago, también lo obvia como tú y solo llama Santana. Pero eso no pasa mucho en Triana. Pero él lo va a contar. El año que viene yo te digo yo que al final... Que va a cambiar el leo aquí. Va a cambiar el leo. Te voy a hablar como no la lees. Acordaros, acordaros. Venga, ¿qué te ha contado? Pues me ha contado muchas cosas. Me ha contado un poquito de historia de la vela de Triana. Me ha contado un poquito de las actuaciones, de cómo se vive. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Calle Betis, mes de julio y el barrio de Triana. Están todos los componentes preparados para disfrutar este año 2023 de la vela de Santiago y Santa Ana. Y yo sí que tengo un componente de última hora que es el mejor, la mejor persona para contarnos, bueno, pues todo lo que es la idiosincrasia de esta vela. Esteban Romera, compañero de esta casa, de trianero de cuna y, por supuesto, miembro de la comisión de la vela de Santiago y Santa Ana desde hace más de 20 años. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay que tener amigo en todos lados. Desde luego, desde luego. Pica el sol ya aquí, en la calle Betis. La verdad que sí. En más de esta antesala ya del inicio de esta fiesta mayor de Sevilla como es la vela de Santa Ana. Vela de Santiago y Santa Ana, pero siempre nos quedamos con Santa Ana. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de lo que es toda la historia de la vela, vamos a hablar de Triana, por supuesto. ¿Qué te parece si damos un paseito por aquí, por la calle Betis, cuando ya están las hermandades, las asociaciones? Vamos a ver un paseito por aquí. Por eso, te decía, que ya están con el montaje de las casetas, con tenerlo todo preparado para disfrutar esta noche de viernes del primer día de la vela de Santiago y Santa Ana. Esteban, una vela que, como tú decías, es una fiesta mayor en la ciudad de Sevilla y que tiene mucha historia. Siglo XIII. Por allá nos remontamos por el siglo XIII. Cuéntanos un poquito. Por supuesto, la vela, como tú bien has dicho, se remonta al siglo XIII. Cuando Alfonso XII el Sabio, bueno, tuvo una relación directa con la Virgen, tuvo una cura de un tema visual y decidió hacer la catedral de Triana, la Real Parroquia de Señora Santa Ana y ahí se le da culto a Santa Ana. Entonces, la noche previa al día de Santa Ana se velaba a la Santa, por eso es la vela, una vela que, fiesta mayor de Sevilla, una vela que tiene muchísimos siglos de historia, que ha pasado por altibajos, como toda la historia de nuestra ciudad y de tantas fiestas populares que tenemos y una vela que históricamente ha traído a muchísima gente al viejo Raval desde la gran urbe, que siempre ha sido Sevilla, todo es Sevilla, pero es que mucha gente de Triana todavía incluso cuando cruza la capital Carmen dice, voy a Sevilla, y también desde Sevilla mucha gente viene a Triana, como si fuera algo distinto. Vamos a tener un poquito de cuidado porque, como entenderán, ahora seguimos, estamos en medio de la calle Betis y, por supuesto, todavía no está cortado el tráfico, están pasando camiones porque hay que abastecer a estas casetas para que esta noche no falte nada. De nada y además hay muchísimos movimientos de la caseta que siempre es bueno. Bueno, en definitiva, históricamente eso es lo que hemos vivido alrededor de esta fiesta durante siglos con altibajos, pero la realidad que nos ha llegado con, yo creo que en buena salud a este siglo XXI, nos ha llegado con buena salud esta festividad, estas fiestas y yo estoy muy contento y muy orgulloso de que en Sevilla haya una vela de Santana y no tenemos que equivocarnos, estamos en la calle Betis un eje muy importante de la vela que junto con el Artosano se puede decir que esa asintupureza es la zona, pero que realmente el centro neurálgico de la vela siempre debe ser la catedral de Triana y Santana, ahí es donde está la devoción a la santa, ahí es donde se velaba la santa y en definitiva ese es el centro neurálgico de esta fiesta mayor de Sevilla. De hecho, también en esta época se hacen los cultos a la santa, ¿no? Por supuesto, ahora mismo estamos de novena, se hace una novena a la santa, nueve días antes de la festividad y en definitiva ahí hay una serie de cultos multitudinarios, se llenan la real parroquia y hay una serie de actividades dentro de la propia parroquia que están dentro incluidos de los actos que hay dentro de la vela de Santana, unos actos que se han diversificado y que ya empezaron hace unos días porque hubo un dualón aquí en las calles de Sevilla, de Triana, ya han empezado torneos de deportes como por ejemplo el fútbol, el fútbol sala ha empezado y a partir de esta noche por supuesto el pregón y el concierto de la banda sinfónica municipal. Este año como algo muy especial la comisión de la vela ha decidido que se desdoblara lo que es el pregón y el concierto de la sinfónica con los actos de los galardonados como trianeros de honor adoptivos del año y a las entidades que se hará ya el mismo día de la santa que será el próximo miércoles el día grande de la festividad y la comisión de la vela ha decidido que el miércoles sea cuando se entreguen esos galardones Mucha historia desde luego muchos componentes que no pueden faltar pero y estas vistas ¿cómo son estas vistas? porque es verdad que hace calor es verdad que es complicado estar aquí pero al final la vela de Santiago y Santana tiene mucha vida de noche mucha vida nocturna entonces ver estas imágenes con la giralda de fondo con el río con los puentes con todo el paseo Colón es impresionante poder disfrutar y ver estas cosas yo creo que incluso los sevillanos y sevillanas y los trianeros y trianeras tienen ese problemilla de no fijarse alguna vez que otra estar paseando por aquí y detenerte a ver lo que tienes en tu ciudad y yo creo que es un momento esta vela de Santiago y Santana un momento privilegiado para decir oye ahora me voy a parar voy a hacerme una fotito pero voy a disfrutar de estas vistas impresionantes que nos regala la ciudad hombre por supuesto la vela ya digo que es una fiesta que tiene muchos siglos de historia pero el enclave que tiene Triana y Sevilla Sevilla y Triana es muy importante aquí tenemos una serie de casetas alrededor de la calle Betis que dan a una vista a una vista de Sevilla universal con la catedral la girarda el paseo Colón con todo lo que conlleva el puente de Triana el muelle de la sal y además desde un sitio donde estamos ahora mismo como es el donde muchísimo aquí es donde se celebra la cucaña la tradicional cucaña entonces es otra cosa también muy emblemática de la velada donde se congrega muchísima gente desde encima del puente desde el muelle de la sal desde la propia zapata que es como se denomina esta parte de la calle Betis alrededor de la cucaña que bueno para mí yo creo que es algo identificativo clarísimamente de la festividad de la fiesta popular que ha habido alrededor del eje principal que es la velada a la santa en la catedral de Triana que es la real parroquia de señora Santana Esteban confiésate ¿has participado alguna vez en la cucaña? yo no la verdad a mí daba no puede ser ya no eres tan trianero de escuela muchas veces preparando digo voy pero bueno si animo a que todo el mundo lo pueda hacer y además ya las edades que uno tiene ya es mejor de sopita y de paseíto por la vela bueno pues vamos a seguir hablando un poquito de la vela vamos a ir dando un paseíto para que vean también esas casetas para que vean bueno pues todo lo que podemos disfrutar en esta vela también me decía Esteban que bueno desde el siglo XIII ha dado mucho tiempo para que cambie para que evolucione esta vela pero desde luego las casetas también han tenido un antes y un después la forma de vivir y disfrutar de esta vela ha tenido un antes y un después ¿no? yo lo que he conocido con uno ya peina canas o sea peina canas también he conocido una época de verdad muy muy en muy bajos fondos ¿no? hace unas décadas la verdad había un ambiente no era el más agradable para el barrio sobre todo a altas horas de la noche y yo creo que hubo una decisión muy importante el hecho de aglutinar alrededor de la calle Betis y de estas casetas a las entidades que realmente viven en el barrio y sienten en el barrio no eran simplemente caseteros los que había entonces el hecho de entradas en las casetas a las propias hermandades entidades de todo tipo los propios partidos políticos asociaciones deportivas peñas que están involucradas aquí yo creo que eso ha hecho revitalizar año tras año las casetas la unificación de música el cierre porque también aquí en la calle Betis vive gente entonces el hecho de que haya un tope a la hora del horario que tenemos habitual en fin ya han sido muchas cosas que han hecho revitalizar la fiesta hoy en día tenemos yo creo una fiesta con los problemas propios que puede tener hacer una 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 velada alrededor de de sitios donde viven las personas y donde pueden estar molestas pero tenemos una velada con mucha salud yo creo que fundamentalmente por la por involucrarse el barrio yo creo que la velada está en el corazón y en el alma de los trianeros y eso se nota en el día a día en las casetas que estamos contemplando aquí en la calle Betis podemos ver escudos de muchas hermandades lo que contempla de muchas entidades y eso hace que se mueva alrededor y que haya un ambiente mucho más familiar que el que había hace unas décadas bueno que son pasados pero pasó y supimos todos los trianeros que había que darle un cambio o esto se nos moría eso históricamente ha pasado este formato de la velada lo tenemos desde el siglo pasado de finales del siglo pasado tuvo una época muy mala también evidentemente con la guerra civil pero a partir de ahí yo creo que con todos los altibajos yo creo que al final tenemos lo que he dicho anteriormente una salud muy importante y bueno y sobre todo también se ha rivalizado por lo que he dicho antes porque está en el corazón de cada trianero bueno estamos viendo ahora mismo las casetas que están como ven encerradas porque están pues las entidades las hermandades como bien decía los partidos incluso políticos que ponen sus casetas en esta calle Betis durante estos días de la vela de Santiago y Santana preparándolo todo como decimos para esta noche empezar a disfrutar de esta fiesta ya queda muy poquito ¿cómo le gusta a Esteban Romero antes de seguir hablando un poquito de la velada de disfrutar de estos días? pues yo siempre bueno de una forma familiar es verdad que tengo un problema con mis padres bueno son ya mayores pero de una forma familiar siempre intento buscar una caseta antes de ir tal sino en un bar típico de aquí de una zona cercana a la parroquia de Santana Caerpureza la misma plazuela Pelá y Correa San Jacinto Castilla en la zona más cercana también viviendo por supuesto con mucha intensidad cada momento el pregón de hoy por ejemplo de Carlos Ruiz de Carlos de Cantores que lo conocen todos lo que hemos vivido y después cada actuación todas las actividades que hay paralelamente a la propia velada intento vivirla con mucha intensidad bueno eso yo creo que como yo lo vivo y yo creo como lo vive mucha gente es verdad que se vive y hay veces que hay realmente masificación a pesar de ser mes de julio las temperaturas altas mucha gente que ya está en las playas pero que hay realmente masificación y se puede ver hay fotos desde lo que es el mechero de lo que es la capital Carmen a la calle Betis y se ve realmente cientos y cientos y cientos de personas disfrutando de esta fecha de estos días tan señaladitos como se dice desde luego que sí una de las cosas que también habéis organizado desde la comisión y todos los años lo hacéis tú lo decías no, no es solo el corazón de la vela no solo es la calle Betis sino también el altozano ese escenario por el que pasan tantos artistas tan importantes para nuestra ciudad para entender Triana muchos que han nacido de Triana porque cuantos artistas no han nacido en este barrio que es conocido en el mundo entero se van a dar cita en este escenario del altozano bueno pues para animar también un poco a todas las personas que quieran disfrutar del arte de Triana hombre por supuesto desde la comisión de la vela intentamos que sea un programa típico de la vela donde tenga su su granito arena el flamenco que tenga también la copla pero por supuesto también diversidad musical y también intentar dentro de lo posible dar cabida a esos artistas trianeros que siguen emergiendo gente joven también que está alrededor y en el programa de acto este año se puede ver que hay muchísima gente hay diversidad para todos los públicos y son muy importantes y además con otra particularidad que es gratis para todos que esto el altozano es una plaza abierta para todas las personas que quieran estar desde esta noche con nosotros desde el propio pregón de la vela y de ese magnífico concierto que da todos los años la banda sinfónica municipal de Sevilla que hay que agradecerle que venga año tras año y que estrene cosas que se escriban cosas y que se puedan escenificar actuaciones de música muy relacionada con el barrio y bueno yo creo que es un honor todo lo que se viva alrededor del altozano yo creo que merece la pena que lo vivamos desde luego que sí bueno Laura Gallego Enrique Casella tenemos a Falete también esta noche tenemos bueno un elenco de artistas como tú decías incluso también artistas jóvenes emergentes y eso es lo importante al final pero yo no quiero terminar esta entrevista antes de seguir preparando todo lo de la vela para que a partir de esta noche todo salga redondo sin hablar de algo que a mí particularmente es de las cosas que más me gustan de la vela de Santiago y Santa Ana esos gozos el último día el miércoles que siempre bueno lo sabrán siempre se hace la vela para que el último día sea el día de la Santa el día de Santa Ana ese día 26 que este año será el próximo miércoles se hacen esos gozos cuéntanos ya no solo en qué consisten sino sobre todo de dónde viene esa idea porque yo creo que tienes mucho tú que ver bueno me va a ruborizar pero la verdad que bueno es una idea que yo pensé hacer unos lustros que para darle la bienvenida a la Santa se abren las puertas de la parroquia las tres puertas principales de la parroquia se abren la Santa y la Virgen están en besa mano y se abren las puertas y son cientos de personas las que van a visitar a la Santa en su día a las cero horas de ese día pues pensamos que desde la torre de Santa Ana se podría hacer algo especial para rememorar eso antiguamente en el siglo XVIII sobre todo hay reminiscencia de que había una serie de gozos que era una especie de ministriles que había pero dentro de la parroquia cogimos ese yo cogí esa nomenclatura gozo de Santa Ana y hablé con mi amigo Julio Vera director de la banda de las tres caídas de Triana y con un trianero también como es Guillermo Lasso y entre una cosa y otra lo que hicimos fue que a las doce horas la banda subía a la torre varias veces centenaria de la real parroquia y había un repique alto de campanas la banda de las tres caídas a los cuatro vientos interpretaba lo que eran las nanas de señora Santana que muchísimas abuelas se han cantado a sus nietos y hay también unas bengalas de colores alusivos a la santa como es el rojo y el verde y es una forma yo creo preciosa de empezar el día grande de Triana el día grande que es el día de Santana a raíz de que se cierra eso se abren las puertas de nuevo de la parroquia para todo el mundo bajar es una forma de llamar a todo el mundo y además es muy emocionante verlo desde arriba donde tú ves gente desde la torre ves gente de toda Sevilla que enciende y apaga las luces en las azoteas incluso en Castilleja en San Juan se apaga y se enciende la luz como diciendo también estamos aquí gozando de Santana estamos viendo ahora mismo justamente una caseta de la hermandad de la estrella una de las hermandades que está involucrada y aquí estamos viendo fotografías y cuadros de sus titulares de verísimas del pisto de las penas de la estrella hoy más que nunca aquí se hablará también esta noche de los domingos de Ramos de la estrella de Semana Santa y se hablará pero nosotros dejamos en algún momento de hablar de Semana Santa Esteban yo creo que no somos artibles que sí siempre tenemos una excusa para sacar el tema de conversación en definitiva que estoy emocionado porque faltan horas para que esto se ponga en marcha y se está notando ya en el barrio el trasiego de gente para acá y para allá estamos viendo ahora mismo cómo se está montando una caseta un ambiente muy bueno no se lo pierdan vengan a Triana siempre pero en estos días te enseña la hito por supuesto que más de hecho cuánta gente no interrumpe sus vacaciones o hace un kitkat venga vamos unos días a Triana volvemos al barrio volvemos a la ciudad vamos a disfrutar de esta vela de Santiago y Santana que oye siempre vela de Santana porque Santiago lo tenemos ahí un poco más en el olvido cuéntame un poco porque yo creo que eso tiene mucho que ver con la jera popular la forma de hablar que tenemos aquí por supuesto vela de Santana porque realmente Santana es el centro de atención lo que pasa es que los días están señalados también con Santiago en definitiva yo creo que la deformación que da la vela de Santana mucha gente dice la vela de Triana yo me gusta la denominación vela de Santana es verdad que es una vela de Triana pero me gusta más la denominación vela de Santana que es donde realmente se inicia todo como dije anteriormente velando a la Santa hace ya ocho siglos es que nos atacan las casetas las casetas vienen para mí el verde y blanco viene para mí eso siempre bueno en definitiva que vela de señora Santana de señora Santana siempre bueno pues muchísimas gracias que disfruten muchísimo de esta maravillosísima vela de Santana aquí en Triana este año 2023 nosotros desde 101 estaremos muy pendientes intentando recoger un poquito de esta esencia tan sevillana que queremos compartir con todos los espectadores y las espectadoras y nosotros bueno pues vamos a seguir dando un paseito a ver si nos invitan a una cosilla a la que están preparando seguro que sí yo creo que sí a ti no te gusta no a mí no a mí no yo creo que no voy a venir esta noche fíjate lo que te digo muchas gracias hay que disfrutar y a venir a la vela un grande entre los grandes sin duda alguna nuestro amigo Esteban Romera que por cierto el lunes que viene también estará porque además hemos estado en la inauguración en el pregón así que vamos a estar todos juntos María que disfrutes de la vela nos vemos luego igualmente hombre claro a disfrutar de la vela de delante y detrás de las cámaras siempre como siempre además las traseras de la vela es lo bonito que tiene cuando está la palabra trasera ya te ha venido de cofrá de cofrá de Rafa que tú me lo mirabas ya te digo yo que yo al final el año que viene le cambio esto venga nos vamos a ir ya que estamos por allí quien si está allí es Laura que Laura Gómez me la puede imaginar en cualquier lado donde está tu hija entre todas las casetas de la calle Vete uno de los puestos también más importantes y más entretenidos es la tómbola de la vela de Santana cuéntame un poco qué es lo que se va a preparar aquí y cómo se monta pues mira aquí lo que tenemos es la tómbola de la hermandad de Madre de Dios que es la patrona de Costalero y Capataces de Sevilla y aquí pues ya es el segundo año consecutivo en el que lo que montamos es una tómbola para ayudar a lo que es nuestra acción social de la hermandad y lo que montamos son regalitos una tómbola benéfica vamos a decir con muchos detalles lo típico es siempre lo más importante que es lo que busca la gente pues la camiseta del Betis la del Sevilla la de los equipos de fútbol y demás y entonces pues bueno pues aquí estamos echamos toda la vela aquí con la gente un poco la zona de paso y demás y los regalitos y un poco pues participar pues todo el mundo que viene a la vela sea de aquí o sea de otras partes de la ciudad y echamos un buen rato y bueno aquí pues es el inicio un poco de lo que es la calle Betty que es donde está un poquito más el trasiego de las casetas y demás pero bueno aquí echamos un rato con todas las personas que se quieran acercar que los invitamos además y que participen con nosotros que siempre pues es una acción muy bonita y participar con nosotros pues nos llega siempre pues mucha alegría para que llegar siempre a esa acción social y a todo el barrio que intentamos siempre participar con el barrio a lo que has dicho de que el dinero obtenido aquí va en beneficio a lo que viene siendo la hermandad para seguir manteniéndola si como hermandad evidentemente en este caso nosotros somos de gloria pues como todas las hermandades tenemos una acción social y lo que intentamos pues es participar de manera pues es intentar ese incremento que antes nosotros nos situábamos en nuestra sede que es la calle Pureza y junto a Arba Santana y ahora pues gracias a Dios nos situamos en este punto que es mucho de mayor atracción porque evidentemente en la zona de entrada y de paso de lo que es la vela en general pues hombre pues intentamos participar más activamente en lo que es la recaudación y en lo que es la participación social de la hermandad cuéntame porque estamos viendo el montaje pero todavía sin decorar cuéntame un poco que es lo que vamos a ver aquí a nuestras espaldas cuando ya esta noche se haga ya el pistoletazo de salida esta tarde pues lo que vamos a empezar sobre las 7, 7 y media empezamos ya a comenzar el montaje de lo que es los regalos ahora mismo en la estructura la base con estos mostradores montamos una especie de stand vamos a decir aunque es un poco rudimentario pero es lo que tenemos a pie de calle y bueno pues lo que hacemos un poco pues montamos varios niveles y es lo que vamos poniendo un poco el nivel de los regalos un poco para que la gente lo vea al fin y al cabo la forma de participar es muy sencilla pues lees un euro la papeleta tu número al azar y pues te toca pues diferente tenemos casi 7.000 regalos bueno regalos o vamos a decir artículos en los que pues te puede tocar diversas desde un bolíder una libreta a la camiseta cualquier artículo incluso tenemos algunas cosas de un poco más de valor que hay muchísimas empresas gracias a dios del barrio que participan con nosotros y aquí estamos pues para intentar hacer eso entonces esto ahora mismo es la estructura y luego lo que hay es que montamos un poco lo que es por niveles para que todo el que pase lo pueda ver y pueda oye pues le entre el gusanillo de al menos participar con nosotros aunque sea con un euro que nosotros un euro siempre un euro al fin y al cabo es lo que nos hace aquí somos los hermanos los que hoy un poco la junta de gobierno los que comandamos un poco la actividad y luego pues aquí todo el que quiera llegar y ayudar bienvenido aunque sea echarnos una mano un rato porque aquí como verás hace mucha calor y bueno desde las 7 o 7 y media de la tarde hasta las 12 o 12 y pico que más o menos ya desalojamos pues aquí se echan muchas horas pero bueno al cabo es trabajar por y para la hermandad que es lo que hacemos nosotros Adolfo ¿cuáles son tus ganas de que llegue ya esta noche ya para que empiece ya esa vela con esas luces con ese fregón? Hombre pues imagínate nuestro barrio nuestra insignia nuestra vivencia desde pequeño y deseando que arranque ya no solo por el ambiente que evidentemente pues la vela abarca muchísima gente sino también pues el ambiente que tenemos en nuestro barrio y que gracias a Dios pues con la vela aunque son meses de julio que es para estar a lo mejor en la playa pero aquí se nota un montón cuando es la vela que viene muchísima gente y nos acompaña y deseando ya que arranquemos ya no solo como la hermandad sino como la vela de Triana de forma general también aburriros no os vais a aburrir porque tenéis el escenario aquí al lado o sea que ambientaros vayáis a seguir que estáis como has dicho en un punto clave estáis en el escenario la plaza y ya la calle Betty ambientados con todas las casetas Adolfo muchísimas gracias por lo que seguís haciendo año tras año montamos esta tómbola con ese dinero en beneficencia para la hermandad y que al fin y al cabo ambientéis este paso del escenario a la calle Betty con esta tómbola tan entretenida para niños para adultos de todas las edades así gracias a vosotros Rafa pues nosotros nos despedimos nos quedamos ya aquí un poco con el ambiente de la calle Betty y ya a falta de nada para ese pregón y ya el piso de tazo de la vela de Santana pues seguro que nos toca a nosotros siempre siempre las de ganar si sabemos que está usted a ese lado de la tele ponemos punto y final a este especial se llama Soy Triana y que durante los próximos días hasta el miércoles día 26 se llamará así nuestro espacio de Soy Sevilla y que vamos a cerrar la temporada precisamente con esta vela de Santana y que bueno que nos alegra muchísimo nuestro agradecimiento eterno como siempre al Ayuntamiento de Sevilla a la Delegación de Fiestas Mayores y a Turismo de Sevilla por hacer posible también todo este trabajo desde Triana para el mundo que sean muy felices que disfruten que disfruten la vela en la manera que quieran y en la forma pero siempre como siempre con mucha felicidad adiós que disfruten la vela conozco toda esta vela y cuando estén como siempre